Música Así cantaba el paisano, paisano salavidero Debajo de un algarro y en un altar de pedero Ya me voy, ya me voy, haz paso más a la vida Tal vez nunca le vuelves pa' contemplar tu salida Arranca tierra querida, el ex con dicha carrera Y me está llamando a un chocón, se le ha caído Música Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una llanta Mañana vuelvo pa' que me tire la goma Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un bidé Ya sé que no soy rubia Esto se está poniendo fiero, vos preñades, yo en la cárcel Vos teniendo quien te meta, yo sin tener quien me saque Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un cañón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!